La propuesta del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de eliminar el delito de feminicidio del Código Penal Federal es un retroceso, consideró la activista Irinea Buendía. La madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en el Estado de México en 2010, consideró que el argumento del funcionario federal acerca de que a los agentes del Ministerio Público les cuesta trabajo entender de qué se trata no es válido y solo denota una completa ignorancia en el tema. La activista que logró que el 25 de marzo de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera la sentencia relativa a la investigación de la muerte violenta de su hija, constituyendo el primer pronunciamiento de este tribunal relacionado con el feminicidio, opinó que la propuesta es un retroceso. Irinea Buendía criticó que las autoridades no han permitido avanzar en este tema, pues desde el caso de Campo Algodonero en Juárez, el número de mujeres asesinadas al día ha incrementado considerablemente, lo cual calificó como una emergencia nacional que las autoridades no han resuelto.